Oh Madre Admirable, Madre Peregrina, siempre tu visita enciende e ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino, verdad y la luz. Rezando y viviendo, el Santo Rosario será nuestra casa, también un santuario, hogares se mudan en fuentes de vida, si hacemos aquello que Cristo nos pida. Oh Madre Admirable, Madre Peregrina, siempre tu visita enciende e ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino, verdad y la luz. Así Madre Nuestra, dulce peregrina, marchemos al tiempo, que ya se avecina, Viviendo la alianza, tu santo convenio, será para Cristo, el nuevo milenio. Oh Madre Admirable, Madre Peregrina, siempre tu visita enciende e ilumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino, verdad y la luz.